Por fin, estamos de vuelta en el negocio. ¿Ya volvieron a abrir? ¿Pero si estaba clausurado? Pues, ah, hoy reabrieron. De verdad son una molestia, pero ahora sí me van a conocer, porque no descansaré hasta destruirlos. ¿Mamá? ¿Sabes quién se está divorciando? Ramiro Cárdenas, ¿te acuerdas de...? Mamá, ya lo hablamos. No voy a salir ni con Ramiro ni con ningún otro hombre. ¿Otra vez viendo páginas de mujeres encueradas? Claro que no. Estoy aprendiendo a ser una bomba. Te ves más guapa que la última vez que te vi. Mira, disculpa, no sé de cuál de las amigas de mi mamá eres hijo, pero... ¿No te acuerdas de mí? ¡Aaron! ¡Qué romántico! ¡No, nada de romántico! Si Lorenza va a estar con un hombre, ese hombre voy a ser yo. Ya me tengo que ir. ¿Puedes escucharlos? Ahora sí. Empieza a ser un poquito aburrido que me sigas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es escabullirte al car wash de la brecha. Mamacita, ¿a qué hora sales por el pan? No dejas caer esto discretamente y habrá una peste. Ya sé, ¿y si nos hacemos pasar por fumigadores? ¡Buenos días, amiguito! ¿Qué hago con todo esto que le cocí al tiempo? No, olvida eso. ¿Soy la única estúpida que no sabía de esta situación? Una cerveza, por favor. Hola.